Mi nombre es Jennifer Vesmalinovich, estoy cursando Geografía, la licenciatura, soy estudiante avanzada y del profesorado. Quería comentarles que importante es estudiar Geografía porque nos brinda un abanico de oportunidades. Podemos ir desde el ámbito educativo a realizar investigaciones y también a intervenir en el territorio con las nuevas tecnologías espaciales. Los invitamos a participar de la carrera de Geografía y a incorporarse en el departamento de Geografía donde hay una variedad de actividades. Geografía